Hola, este es mi lugar favorito. Bueno, ahora lo voy a enseñar, ¿vale? Vení conmigo. Aquí al principio tenemos el dormitorio donde duermo yo y Lucía, y que muchas veces no saben, hacemos fiesta de pijamas. Pues aquí. Esta es mi cama, esta es la de mi hermana, este es mi armario, este es el de mi hermana, tenemos unos cuadros que alguno nos ha hecho mi madre para nosotras, tenemos aquí también cosas que hemos hecho manualmente mi hermana y yo, para ponerlo en nuestro cama y saber dónde están nuestras camas. Este es el mío, y este es el de mi hermana. Y después, pues, bueno, lo que ahorita que hay que hacer es que en nuestro cuarto de dormir. Pues ahora os enseño el cuarto donde mi hermana y yo jugamos o estudiamos muchas veces. Por aquí vamos. Pues aquí es donde empezamos con nuestra habitación de jugar y hacer los rebeldes. Este es nuestro armario para las camisetas, una estantería, donde mi hermana pone su juguete, se le dice que hay mil libros para leer. Este es otro armario, que dentro están mis libros, ropa y camisetas, y hay dos postres que son de mi hermana de Violeta. Después tenemos el mueble, un mueble que es donde lo ponemos a veces nuestras cosas, pero mi hermana ha cogido todo y ha puesto todo. Aquí tenemos cajones, cosas pequeñas, también tenemos aquí sus muñecas, sus bolsos, sus bolsos, sus muñecas, y muchas veces aquí yo guardo a veces bolígrafos, estuches que no me sirven o cosas así. Aquí tenemos un escritorio con alguno de sus juguetes, después aquí tenemos una casa, aquí tenemos una estantería con juguetes de mi hermana de Piripón, sus nazis, algunas casas son mías, estas casas son mías, donde guardo también mis cosas. Aquí está mi escritorio, donde yo estoy con mis deberes, estudio, leo. También tenemos una tele, que a veces cuando yo tengo los deberes y los fines de semana pues me pongo a verla, ¿no? Y pues ya está. He elegido este lugar favorito porque expresa mucho de mí y también enseña que este lugar me siento cómoda, relajante y sé que aquí puedo hacer lo que yo quiera. Pues este es mi lugar favorito. Adiós, muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.